Nuestro municipio es pionero en esta iniciativa, primer municipio que contempla todo el contorno de nuestro término municipal de Tres Cantos con Caminos Seguros. El día 30 de septiembre será el primer día que pongamos en marcha este proyecto de Caminos Seguros Escolares, donde todos los chavales, pequeños, mayores, colegios, institutos, van a tener distintas vías desde sus domicilios hasta los colegios, hasta sus centros educativos, para que fomentemos el transporte, la movilidad sostenible, dejemos el coche en casa y habituemos y enseñemos a los más pequeños que también hay una forma de moverse a través de esta forma de vehículos. Recordar que desde el Ayuntamiento no solamente ponemos en marcha este tipo de proyectos o de campañas, sino que hay unas subvenciones de un importe destacado para que los ticantinos que lo deseen y necesiten comprarse una bicicleta eléctrica o un patinete eléctrico. Estamos trabajando en distintas actuaciones. Una en primer lugar, en pocos semanas concluiremos un gran circuito de carril bici. Estamos hablando más de 15 kilómetros de carriles bici que tenemos en Tres Cantos y estamos ahora mismo cerrando ese circuito. Carriles bici seguros para que podamos utilizarlos no solamente para el acceso a colegios, sino para movernos por Tres Cantos. Instalación deportiva, salir con los amigos y utilizarlos como una forma de transporte. También, aparte de la señalética que hemos puesto en cada uno de los centros, estamos poniendo badenes para que los coches reduzcan su velocidad y sean más seguros el acceso a los colegios. En efectiva, son distintas actuaciones puestas en marcha para la mejora de la movilidad. Como aparcabicis, pusimos el primero en la estación, seguro. Vamos a poner otros también con mucha seguridad y potenciar la facilidad para que los vecinos puedan dejar sus bicicletas cuando se muevan con ellas. Concejal, vamos a conocer un poquito más en qué consisten estos caminos seguros. Sabemos que están señalizados con señalización vertical, además de un color diferente a las otras señales. El principal objetivo que tenemos también con esta señalización y sobre todo con el trabajo que ha hecho Policía Local de establecer esos tipos de rutas es sobre todo la autonomía a los padres y a los colegios incluso, a los que invitamos también a participar. Entonces, se les ha proporcionado unas rutas en los que en los entornos va a estar este tipo de señalización en el que prácticamente el 90% de los recorridos se hacen por carril bici para garantizar esa seguridad de las distintas tipologías que tenemos. Entonces, esos carriles, esos caminos escolares seguros, principalmente lo que da es toda la información, aparte de actividades e iniciativas que se tendrán, porque esto, claro, evidentemente no empieza hoy. Esto es un proyecto que empieza a rodar y que se va a mantener ya para siempre y tendremos esas actividades de fomento y darle toda la información a los padres para que en cualquier momento, sin depender de nadie, puedan ellos ir con sus hijos a los colegios en bicicleta, incluso por los niños cuando ya son más mayores y más autónomos, también que puedan hacerlo de una forma segura y con la tranquilidad de los padres. ¿Y el diseño de los itinerarios, por así decirlo, se ha hecho en colaboración con los padres, con a lo mejor alguna entidad ciclista? El diseño se ha hecho principalmente, la fuente principal ha sido las encuestas, ya que les preguntábamos por dónde hacían ellos el trayecto de su casa a los colegios, dónde vivían, etcétera, dentro de todas esas encuestas. Y luego, evidentemente, hay policía local, ha tenido gran importancia, ya que dentro de todos esos recorridos que establecía, pues establecía aquellos en los que no existan puntos negros y que, por lo tanto, van a garantizar esa seguridad para los distintos trayectos que hay. Habrá una jornada, creo que el día 30 de septiembre, en el que se va a poner en práctica estos itinerarios. Efectivamente, desde el ayuntamiento vamos a ponerla en práctica, es una actividad que, aunque es ese día, queremos seguir el formato, hacerlo temporalmente, de vez en cuando, para poder recordarlo, se llama Alcole en dos ruedas, y esa en especial lo que tiene es que cada colegio va a tener una de las rutas asignadas, pues va a tener una ruta en la que van a ir acompañados de dos monitores que, además, le van a dar indicaciones a los padres, a los adultos que vayan, para cómo poder hacer ese camino todavía más seguro.